... ... ... ... ... ... ... Pastores que a mi me conocen si te conocieron en el pasado pero ahora que te conozcan en el presente de su nombre 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 cuando yo veo esos presos ahí hermano agarrados de las rejas donde no hay televisión donde no hay nada ahí hermano viene la sonrisa que se les abre cuando voy a llegar a uno ahí ¿Aló? ¿Aló? Pastores lo estamos esperando Pastores tuve el sueño Pastores esto ¿Cuántos están seguidos? Dios anda buscando vean lo que dice 1 Corintios 1 27 ¿Cuántos están todos aquí conmigo? ¿Cuántos están todos aquí conmigo? Ahora tenemos ahora tenemos miren ahora tenemos ahora tenemos ahora tenemos entrada a la cárcel libre ahora tenemos las entradas a las trailas bueno a las trailas no sino al parqueadero ¿verdad? si nos metemos a las trailas así nos lincha la policía tenemos tenemos hermano la venta de pollo para ir a evangelizar se quedaron muy séculos hermanos mientras que el hermano está esperando a la persona que le hacen el pollo usted le está cocinando a satanás ahí ¿Cuánto me entiendo? lo que quiero decir tenemos el internet tenemos la radio ya tenemos los medios la gente se quedaba viéndome se quedaba fiéndome el pastor si usted sabe de dónde anda aquí con el senso ¿cuánto le va a enseñar? ¿aló? 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 es que este hombre el tremor lo ataca mata de adoro madre mía mata la mano hermano cristo viene ¿cuánto creen que Cristo viene? ¿cuánto creen que Cristo viene? ¿cuánto creen que hay poder de dios? ¿cuánto creen que hay poder de dios? ¿cuánto creen que hay poder de dios? ¿cuánto creen que Dios puede usar ustedes? ¿míde a ver mi? ¿míde a mi mam? usando la computadora usando los cánticos cuando está cayendo con ellos mirala las hermanas de de... mi meine y a sesah y a su nombre hermano y a su nombre ¿cuánto tienen deseo de servirle a dios aquí? ¿cuánto tiene deseo de servirle a dios? ¿cuánto tengo tu deseo, todo los de hoy hermano ¿cuánto este deseo de servirle a dios? la Biblia dice la Biblia dice hermano que no es el que quiere ni el que pone si no es el que dios quiere tener que a sua ¿aló? ¿cuánto creen que Dios tiene que miser con ellos? La gente Reconocía Que habían estado ¿Con quién? Con Jesús Y vea lo que sigue diciendo la Biblia Vea lo que sigue Ahora vamos a ver con mi hermano Fidel Fidel es el pastor de la iglesia San Blas de Dios Dice La gente se quedaba Fidel estamos hablando En Hechos 4.13 Bendito sea el Señor Dios No ve impedimentos Dios no ve impedimentos Cuando estábamos en Costa Rica Estábamos pastoreando Con secuela de Dios una iglesia Grandecita Y me dice un hermano Pascón Yo tengo un Predicador Y Dios Lo usa mucho Mucho lo usa Y yo le digo Bueno hermano Tráigaselo Dentro de 15 días Para ir a la iglesia De que va a haber un predicador Que Dios no usa La iglesia se llenó más De la cruz Cuando Llega El predicador Toda la iglesia Así ¿Qué le muestra a esto? ¿Aló? Era Era Cierre ¿Cuál es el hermano? ¿Mano? Se echaba el cielo ¿Cierre? ¿Cierto o no? Está en el proceso Nueva mente Hermano Se echaba el cielo ¿Cierre? Se echaba el cielo Pero usted va a ver ¿Cierre? ¿Cierre? ¡Ajá! ¡Ay! ¡Y amor a Dios! Yo no me he tomado En ningún modo Para predicar Cuando no me suele tener Tu santo No me suele pido Dios No me suele pido El Señor Moverse Él dijo Que yo soy ciego Pero la ceguedad Que tengo No me impide Buscar a Dios No porque yo sea ciego No me impide Oigan los hermanos No volvimos a impitar Y la iglesia se dobló De membre ¿Cuánto la voy a decir? Y a su nombre Y a su nombre Que sabía la biblia Hermano De tapa Tapada Y todavía la gente dice ¿Cómo dijo hermano? Ahí en Apocalipsis 3.20 Daba la cita Y daba el verso Con todos los días ¿Cuánto está todavía conmigo? ¿Cuánto está todavía conmigo? Dios anda buscando gente 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 Que lo ame Y a su nombre ¿Cuánto está todavía conmigo? Oigan Lo que dice En el libro de los hechos La vida De los primeros cristianos Hermano Dios Está queriendo hacer Grandes cosas En este lugar ¿Cuánto lo creen Que Dios está queriendo hacer Grandes cosas aquí? Amén Ya no tienen el parque Aquí para que prediquemos Y yo Todo vivo de eso Vamos a ir al sol Hacer un pulpo ahí Yo no voy a perder el tiempo Amén Voy a enfocarme ¿Qué? ¿De qué estoy hablando yo? Tengo un testimonio Bueno, venga César Venga, venga Y a su nombre Y a su nombre Cristo está aquí Tengo un testimonio Que el Señor Escoge a lo más vil A lo más necio A lo más podrido A los que el mundo mira Despreciados Despreciados Para poner A todos los demás Y a los que aún Nos conocían Para decir Wow Está con Cristo Porque se miran En la vida Y Dios está abriendo puertas Que el pastor Está diciendo Que ya hemos ido Reparca aquí Pues el día de ayer Me habló un muchacho Que yo ni conozco De Soble Y dice Que se une con nosotros Que quiere A un grabar CDs Que quiere a gente Como yo Así Que quiere A un cantar Para el Señor Y que se una Y está abriendo puertas Por donde quiera Y yo Y yo me pregunto Yo no pregunto nada Yo no digo Wow, gracias Porque solo tú Dios puede hacer eso Ningún centavo Tenemos que pagar Y también se unen Con nosotros Para ir Al parque Y ellos ni saben Ellos me dijeron Vamos a estar en la mente Y queremos que también Nos acompañen Y si Dios no puede hacer Con nosotros ¿Por qué no? Hoy ¿Usted se acuerda El error El quebramos por allá? Ocho días en coma Y este hombre Lo vi En la México América ¿Cuándo fue? ¿Qué fue la México? El viernes Y ahí estaba El que estaba muerto Ahí estaba predicando La palabra de Dios Y así no César lo vio ¿Cuánto lo vieron? No sé cuánto de aquí lo vieron César Tú lo viste, ¿verdad? Estaba con tubos Con los monitores De la presión Todo eso Y estaba ahí hermano En coma Cuando yo llegué Pues Cuando yo llegué Le dice Pastor ¿Qué día es hoy? Le digo ¿Qué día es martes? Me dice ¿Cómo? Si a mí me dio El stroke El lunes Quiere decir Que tengo ocho días De estar aquí Y no me hago cuenta Si Si yo Yo borrándose Yo lo podría decir Amén Si me has tenido Mucho Me dice Aquí vino Muchacho César Puso las manos No le doy la gloria César Le doy la gloria A Dios Y puso las manos Yo sentí algo Y aquí estoy De pie Y a su nombre Vamos a 1 Corintios 1.27 A ver hermano La iglesia Tiene que volverse Una iglesia Evangelizadora Hermano Yo tengo ahí Imancito Perdón Puedes traerme Todas esas invitaciones Que tengo ahí ¿Qué le cuesta a usted? Traiga eso Por favor Tiene que volverse